Hola buenas, soy Colcheromix y en este vídeo os voy a explicar cómo canjear las almas de los jefes y conseguir sus armas. Estoy aquí en la biblioteca de la catedral, la fase 4, y fijaros en mi camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí veremos este personaje. Este nos va a hablar unas cosas y después de hablar nos dará la opción de canjear las almas básicamente. Ya podéis ver ahí las espadas. Cada espada o objeto nos pide el alma de un jefe. Yo me consigo la espada porque las espadas te hacen falta para conseguir el trofeo. Pero bueno, podéis canjear las espadas o accesorios y demás. Está bastante bien. Siempre que tengáis el alma de un jefe, la traéis aquí y la canjeáis. Por ejemplo, están bastante bien. Por ejemplo, aumenta el daño, el bloqueo. Y nada, esto ha sido el vídeo. Me os quedaba enseñaros por si tenéis alguna dudilla de cómo canjear las armas y eso. Aunque es bastante fácil, pero bueno, yo lo enseño por si acaso. Y nada, un saludo.